Hola ratones sin cola, ¿cómo está todo el mundo? Bueno, hoy son las 8 y 10 de la mañana y así de tempranito estamos entrando ya a Walt Disney World es lo que acaban de ver, es el arco, la entrada principal entonces cuando ustedes vengan, tienen que pasar todos por ahí disculpen la media desvelada, pero ayer estuvo buenísimo en Magic Kingdom y pues hoy tempraneamos, porque igual ya estamos en camino y nos vamos a divertir muchísimas gracias a todos los que ven los videos los que le dan like, los que se suscriben, los que comparten, etc, etc y más adelante les pongo otro video, ok, nos vemos, bye